bueno amigos aquí vamos a hacer la quest que para mí es la más fácil del juego que es esta quest cook assistant, esta quest la hacemos aquí en lumbris, entonces en el castillo de lumbris y simplemente tenemos que traer un puck of flour, una bucket of milk y un egg, bueno nada más estas tres cositas y listo, hay que hacer pero nada no hay que caminar a ningún lado no hay que hacer bueno estamos aquí en lumbris mira aquí donde donde te matan aquí donde sale cuando te matan y vamos a hablar con este cocinero que está aquí aquí le damos la opción 1 hablábamos hablábamos y hablamos y hablamos hicimos que sí y vean ya Runelite está pro activo sin querer se mete y le damos al diálogo y vean listo bueno amigos suscríbete al canal y vamos a ver qué otras quest hago